¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí señor! ¡Los sabrositos de la jarana! ¡Papadita! ¡Qué buena jarana! ¡Bravo! 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 Eres el amor de mi vida Yo te amaré para siempre Eres el chico más lindo Como las flores del jardín Eres el amor de mi vida Yo te amaré para siempre Eres el chico más lindo Como las flores del jardín Quiereme, amame como yo Cholito Viéndame, viéndame contigo Negrito Tus ojos, tus labios me gustan Cholito Chiquillo de mi sabor Quiereme, amame como yo Cholito Viéndame, viéndame contigo Negrito Tus ojos, tus labios me gustan Cholito Chiquillo de mi sabor Vamos bailando, gozando, bailando Gozando, bailando ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! Flor Magarrita de Sucre Bella flor cautivadora de los Andes Tú eres la elegida Para brindar alegría Para brindar alegría a los pueblos Con tu estilo, calidad, sentimiento y alegría Música Oye Vicky Tú sabes Aquí están los sabrositos de la carana Dale a la can, dale a la can En el violín, a la can de Sucre Y el arpa Y el arpa Mi caucita ¡Huracán de Chipao! Música Profesional Música Y arriba, 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 arriba ¡Arriba la alegría! Música Síguele, síguele, síguele Música Aunque tus padres se opongan Nos marcharemos lejos de aquí Si tú me quieres amorcito Nos casaremos cariñito Música Aunque tus padres se opongan Nos marcharemos lejos de aquí Si tú me quieres amorcito Nos casaremos cariñito Música Quieres me amarme como yo Mi cholito Yéntame, yéntame contigo Me grito Tus sopas y mames me gustan Mi cholito Chiquillo de mis amor Música Quieres me amarme como yo Cholito Yéntame, yéntame contigo Me grito Tus sopas y mames me gustan Cholito Chiquillo de mis amor Música Sí, sí, llame el narito 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 Música Y las palmas arriba Música Música Las amigas rebeldes del amor Música Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Eso, eso, dale nomás Música Chayna chata Chayna chata Chayna chata Chas, 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 chas Chas Música Música Y esto es lo que a ti te gusta corazón Vamos a ver Margarita de Sucre Por tus ojitos de capolí, me enamoré, me enamoré Quiero tenerte en mis brazos y abrazarte con amor Por tus ojitos de capolí, me enamoré, me enamoré Quiero tenerte en mis brazos y abrazarte con amor ¡Pura carana! Por tus ojitos de capolí, me enamoré, me enamoré Quiero tenerte en mis brazos y abrazarte con amor Bailamos, bailamos, gozamos, gozamos Flor cautivadora de los Andes Una y otra vez Chiquita, bonita Este vueltecita, chiquita, sí, sí Flor margarita de Sucre Mueve la cintura, sí Mueve la cadera, sí Mueve mi ñoña ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!